Cuando eligen de una vez, ¿quién será el primero en partir al otro mundo? Ahora estamos peor. Vegeta y yo hemos usado todas nuestras energías. ¡Cierra la boca! Nadie esperaba la ayuda del dragón de cuatro estrellas. Pero no fue suficiente, porque el dragón de una estrella aún seguía con vida. ¿Qué vas a hacer, Goku? ¡Vegeta no puede transformarse en Super Saiyajin 4! ¡Hola amigos! Soy Goku. Una estrella no dejaremos que te apodere de nuestra tierra. El próximo capítulo de Dragon Ball Diki será... ¡Goku salve el universo!